SENTIMIENTO, SENTIMIENTO, CHINA SENTIMIENTO, SENTIMIENTO, CHINA Te cuentan a mi que andas tomando, por las cantinas con tus amigos Día y noche andas tomando, no te interesa lo que yo sufro Día y noche andas tomando, no te interesa lo que yo sufro Así borracho sales con una, así borracho sales con otra Tú me traicionas y me engañas y no valoras mi corazón Así borracho sales con una, así borracho sales con otra Tú me traicionas y me engañas y no valoras mi corazón Perdiste mi amor por borracho y mujeriego Ahora andas sufriendo y tomando en las cantinas Es que a veces uno no sabe lo que tiene Hasta el momento en que lo pierde Me dicen a mi que andas sufriendo Por la conciencia que estás llevando Me dicen a mi que andas sufriendo Por la conciencia que estás llevando Yo te pregunto qué ha pasado Tú me respondes nada a mi vida Yo te pregunto qué ha pasado Tú me respondes nada a mi vida Así borracho sales con una, así borracho sales con otra Tú me traicionas y me engañas y no valoras mi corazón Así borracho sales con una, así borracho sales con otra Tú me traicionas y me engañas y no valoras mi corazón Cuando te pido explicaciones, solo dices no recuerdo Es este amor mentiroso apoyado en mi corazón Cuando te pido explicaciones, solo dices no recuerdo Es este amor mentiroso apoyado en mi corazón Y tú qué dices, Sebastián Pento Siria Va, 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 vas oyendo, vas oyendo, sopilladicto Oye, Rómulo Durán Pica, 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 toca, toca, toca La hacemos linda Coñina Toca, toca el arpa, pero con ganas, Rómulo Durán Guapa, 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 guapa Así se baila, así se goza En todo el Perú La gente angachina La gente guanujeña La gente serreña Manitos arriba Que suene las banditas, que suene Sabor, sabor